Los sueños son extraños, ¿verdad? En los sueños nada tiene sentido. O sí. Podemos encontrarnos con cosas que ya no existen, o con otras que nunca existieron. A veces he tenido la tentación de abandonarlo todo, e intentar dedicar todo el tiempo posible a soñar, a vivir en un lugar donde cualquier cosa puede ser real. Pero es posible que no fuera muy buena idea. Yumenike es un juego muy misterioso. Apareció allá por 2004 de la mano de un autor o autora bajo el nombre de Kikiyama. Poco más se sabe de esta persona más allá de haber creado este juego, que se ha hecho conocidísimo en internet, dando lugar a una gran cantidad de contenido, wikis, memes, fangames y teorías tratando de arrojar algo de luz sobre el halo de misterio que envuelve a este juego y su autoría. Por ello, se ha convertido en un icono de los juegos indie y cuenta con un gran seguimiento de culto. Yumenike nos pone al control de Madotski, una chica que se niega a salir de su cuarto y su único entretenimiento, además de una consola, es dormir para explorar sus sueños. Jugar a Yumenike es pasar por un ciclo, que empieza yéndose a dormir para aparecer en el mundo de los sueños, salir de la habitación para llegar a una sala llena de puertas, conocida como el Nexo, elegir una de ellas y explorar. Cuando lo consideremos oportuno, podemos despertarnos a empezar de nuevo. En Yumenike solo hay mundos que podemos visitar y explorar, no hay objetivos ni palabras, excepto por su muy poco sutil tutorial, si es que se le puede llamar así. Este tutorial nos explica cómo usar las funciones básicas del juego y apunta sutilmente a un objetivo, conseguir efectos y dejarlos en la sala del Nexo. Lo interesante de Yumenike es que el tutorial puede estar tan poco trabajado sencillamente porque no es un tutorial, son indicaciones de cómo usar el juego, unas instrucciones. En realidad el aprendizaje en Yumenike no tiene nada que ver con lo que nos cuentan estas instrucciones. El propio juego consiste en aprender, y depende de tu curiosidad para que funcione. Puede que su ambigüedad y su música ambiental y opresiva, así como la incertidumbre y la tensión constante que supone no saber qué va a pasar, te echen del juego. Especialmente la falta de objetivos y esa tensión constante son muy poco compatibles con personas con ansiedad. Pero si consigues superar esa barrera y preguntarte por qué ese diseño tan ambiguo, el juego es un proceso de descubrimiento constante y prácticamente infinito. Y es precisamente ese diseño ambiguo lo que hace que Yumenike se haya convertido en un juego tan conocido. La falta de respuestas oficiales ante un juego tan expresivo alimenta que haya teorías infinitas y fomenta que se hable de él. Si te interesa el juego, acabarás consultando vídeos de teorías en YouTube, leyendo páginas sobre él, buscando y creando tus propias interpretaciones de la obra. Y además, como está diseñado de forma no lineal, puedes visitar cada parte de su mundo en cualquier momento si sabes cómo, lo que te permite observar el juego con otros ojos, con alguna teoría en mente para ver cómo encaja con lo que estás viendo. Si a esto le añadimos eventos aleatorios que a veces ocurren y a veces no, tenemos el medio perfecto para entregarse y explorar. En algunos casos, menos es más, y Yumeniki es un ejemplo de esto. Aunque no creo que Yumeniki tenga poco contenido, es un juego muy expresivo con un mundo muy elaborado. El elemento que le falta es una interpretación oficial de lo que está pasando en el juego. Y eso es lo que lo ha hecho tan querido en su comunidad y lo que hace tan interesante el proceso de aprendizaje que lo rodea y su forma tan característica de expresarse. Mecánicamente el juego es muy simple, se puede andar e interactuar con cosas. Al interactuar con determinados objetos o personajes, nos darán efectos, que permiten cambiar la apariencia de Madotsky a cosas como una waifu, un eco o kawaii, una cabeza decapitada, una farola, un semáforo o Pepe la rana. Cada efecto tiene sus particularidades y muchos tienen una acción específica que podemos hacer solo con ellos equipados y que causa reacciones diferentes en contextos específicos. Todo está encaminado a la exploración y los efectos no son una excepción. Al explorar encuentras efectos como recompensa, que a la vez te invitan a explorar más porque ahora tienes una nueva forma de interactuar con las cosas que ya hayas visto. Pero no todo es favorecer la exploración, la exploración también tiene su diseño detrás. Los mapas a menudo son enormes y confusos, y el plano generalmente está muy cerca de Madotsky para que tengas en todo momento una sensación de desorientación. También, al eliminar los fail states, lo que podríamos traducir como indicadores de fallo, crea más tensión que hace que la exploración sea retante sin recurrir a las mecánicas en ningún momento. En Yumeniki no puedes perder, o mejor dicho, no sabes si puedes perder o no. Así que la tensión existe por lo que tendrás que ver si llegas a un sitio determinado o llevas a cabo una acción determinada. Esta tensión es aderezada con el uso habitual del silencio y el vacío. Muchos ratos de juego serán simplemente paseos, sin ningún sonido más que los pasos de Madotsky, o una muy tenue música. Quizá esto ahora no parezca revolucionario, pero en su momento suponía un alejamiento de todo lo que significaban los juegos. De hecho, de alguna forma se podría considerar un Walking Simulator, a pesar de que se publicara mucho antes de que existiera este término, por la importancia que tiene la exploración y su énfasis en el camino, en el trayecto como experiencia estética que hay que experimentar y sin la cual el resto de la obra pierde su sentido. En contraposición a su expresividad y lo sugerente de su música, su apartado visual y sus mecánicas, Yumeniki es deliberadamente ambiguo. Siempre parece que está diciendo cosas, pero sin dejar claro exactamente qué. El primer tema con el que nos topamos en Yumeniki es el del aislamiento y más concretamente el fenómeno de los hikikomori. En España quizá os suene esta palabra por un desafortunado reportaje de prensa. Los hikikomoris españoles, porque no salen de su habitación, viven así atrapados en la pantalla. Hikikomori es el nombre que se le dio en Japón a las personas que se niegan a salir de su habitación, a menudo fruto de interiorizar una sensación de fracaso debido a las altísimas expectativas y exigencias a las que se somete a la juventud japonesa. Está claro que Madotsky se niega a salir, pero como ya han apuntado varias teorías, su cuarto está demasiado ordenado, así que no se sabe si realmente trata de hablar de este fenómeno o simplemente hace referencia de una forma más abstracta al aislamiento que puede sentir Madotsky por experiencias pasadas. Hay un evento en concreto que se entiende como una metáfora de este aislamiento, la Toriningen Party, la fiesta de las personas altas, en la que podemos ver a estos curiosos NPCs, que normalmente persiguen y encierran a Madotsky, montándose una rave en un descampado. El caso es que Madotsky solo puede observar desde la distancia, pero en ningún momento puede unirse, por lo que esto nos puede estar hablando de cómo se ha sentido marginada o aislada, al margen de si es una Aikikomori o no. También podríamos hablar de cómo trata los sueños, la sexualidad y la violencia. La comunidad tiene teorías que apuntan a que estos elementos están relacionados con que Madotsky sufrió una violación o que abortó en algún momento de su vida. También hay otras teorías que hablan de accidentes de tráfico o asesinatos o cualquier tipo de evento traumático. Son todo conjeturas, pero sí es cierto que estos temas aparecen representados aunque sea de forma ambigua, y encajan muy bien en la batería de temas de la que se suele encargar el psicoanálisis, y la forma de expresarlos tiene mucho que ver con el surrealismo. Otro elemento interesante son las referencias al folclore latinoamericano. Puede parecer extraño que un juego japonés contenga tantos elementos que referencian a Latinoamérica, pero lo cierto es que hay un fenómeno migratorio que afecta específicamente a la población japonesa que puede tener que ver. La población japonesa que se fue a vivir fuera de Japón es conocida como Nikkei. Los Nikkei se distribuyeron en diferentes países y bastantes fueron a parar a Latinoamérica, donde hay comunidades enteras que se reúnen y mantienen esta identidad común y sus raíces con Japón. Uno de los países que más población Nikkei recibió fue Perú, a consecuencia de que Japón experimentaba una crisis demográfica al mismo tiempo que Perú demandaba mano de obra. En Perú la comunidad Nikkei es una de las más grandes y al parecer las referencias a Latinoamérica en Yumeniki se parecen especialmente al folclore peruano. De nuevo, el juego es muy vago al respecto, pero sugiere que hay una relación. Quizá Kikiyama o su familia hayan tenido algo que ver con este fenómeno migratorio. ¿Quién sabe? Pero el tema que explora Yumeniki de una forma más profunda y explícita, si se puede decir como tal, es el de los sueños lúcidos. Madotsky es una onironauta, una persona que mientras sueña puede mantener un estado de conciencia similar al que tiene cuando está despierta. El diario de sueños es una herramienta para entrenarse como onironauta y mejorar el control para experimentar los sueños. Y no solo es el elemento que nos permite guardar nuestros progresos en el juego, sino que la traducción literal de Yumeniki es… Diario de sueños. No es que el juego nos hable de esto, es que el juego es esto, con toda su ambigüedad. No me suelen gustar demasiado las obras ambiguas, me suele parecer una forma pretenciosa de no mojarse y crear una falsa apariencia de profundidad. Pero ese es el encanto de Yumeniki, explorar y descubrir por nuestra cuenta, darle sentido, o no, a lo que estemos viendo, y sobre todo, embarcarnos en un viaje que desafía toda lógica conocida en favor de la expresión. Se nota que su diseño es bastante conciso y que todos los elementos están puestos al servicio de algo, aunque no te diga qué. Sin duda, se trata de un capítulo interesante en la historia de los primeros juegos indie, y que servirá de base para construir muchas otras cosas. ¡Suscríbete al canal!